Fíjese que se está cayendo a pedazos el puente de la autopista México-Puebla. Los vehículos siguen pasando y la estructura se sigue deteriorando. El puente de la autopista México-Puebla a la altura de Villafrontera se está cayendo a pedazos. En los últimos días se ha formado un hoyo que crece día a día y que pone en riesgo automovilistas y peatones. Todo el tiempo ha estado así. Nunca le han dado mantenimiento desde que lo quisieron. El daño es tan grande que ya es posible ver el segundo piso de la autopista desde abajo de este paso a desnivel. Los vehículos siguen pasando y la estructura se sigue deteriorando. Esta es una muestra de todo lo que cae de la autopista México-Puebla. Pedazos de concreto que caen de una altura de alrededor de 7 metros y que pueden ser proyectiles para los peatones que pasan por abajo de este puente. Sí está feo. ¿Desde hace cuánto se habían dado cuenta? Ya tiene un buen. Vecinos lanzan un llamado urgente a las autoridades para su pronta reparación, pues en cualquier momento una parte del puente podría colapsar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!